Lo mejor que tiene Colombia es La Vallenata Lo mejor que tiene mi tierra es La Vallenata Lo mejor que tiene mi pueblo La Vallenata Bueno y estamos en vivo para todos los oyentes de La Vallenata en toda Colombia en www.lavallenata.com Con Silvestre Angón Increíble de tenerlo aquí en Miami Cómo ha evolucionado la música Cómo ha evolucionado nuestra música de La Vallenata Porque es una forma también de romper los esquemas Y de romper un poco el tema de esa frontera que hemos nosotros puesto nosotros mismos Porque hemos tenido géneros como la cumbia Como la misma salsa que no es nuestra Pero hacemos una salsa muy deliciosa Y hemos hecho otro tipo de géneros que quizás no lo hemos explotado como deseamos Pero aquí hay un hombre con la bandera a decir Yo sí voy a sacar nuestra música adelante Y es Silvestre Angón Bienvenido Hombre Rafa, gracias por los halagos Este sacrificio apenas está empezando Apenas está empezando Este reto apenas está empezando Hay algo clave aquí Que es que cuando dejas de competir Cuando dejas de competir Comienzas a trabajar de verdad ¿Tú crees eso? Sí Cuando dejas de competir Comienzas a trabajar de verdad Pienso que a veces la competencia te enfrasca Y comienzas a trabajar en pos De algo De un beneficio propio Más de tu ego Que de pronto algo común Algo común Pero cuando tú te pones a pensar en masa Te pones a pensar en un género Porque cuando yo hablo de Silvestre Angón No solamente estoy hablando de mí Estoy hablando del género en general Ya el compromiso Ya el compromiso no es conmigo mismo Ya el compromiso es con todos Así sea que unos no me vean De la manera como yo estoy viendo Como yo estoy viendo mi carrera Veo que estás con una política de vida De más de disfrutar el camino Que disfrutar de la meta O sea, de llegar a la meta Pero disfrutando lo que estás haciendo La vida es una lista de tareas, Rafa Igualito cuando tú estás estudiando en la universidad Cuando tú estás estudiando en la universidad Son no sé cuántos semestres En unos te va bien En otros te va regular En otros te va excelente Y le vas dando Y le vas dando Y le vas dando Hasta que terminas ¿Sí o no? Así siento que es la vida, ¿no? Una lista de tareas Las cuales vas chuleando Unas te van saliendo Otras no Otras sí Otras no Lo importante es no desconectarse Del mundo real, Rafa He tenido muchos instantes Que me he desconectado Del mundo De la vida real Donde solamente He estado rodando En un solo círculo Que es Cantar Bueno, antes pues Te hablo de antes Que era cantar Trabajar Pasar la resasca O el vallado Dos días Descansar el cuerpo Un día Dos días Y volver a trabajar Entonces En ese gremio Perdón En ese círculo Te comienzas a desconectar Del mundo real Y ya solamente Esperas que llegue El fin de semana Para volver A montar No sé Pasaba algo en mí Que no estaba Que no estaba funcionando bien Y Menos mal Me di cuenta Tiempo Me di cuenta Tiempo Entonces Dejé lo guisimo Un lado Entonces no solamente Pienso en Silvestrangón Sino que pienso En mi familia Pienso en el género Pienso en el de la radio Pienso en el empresario Pienso en que Soy una empresa De entretenimiento Soy una empresa De entretenimiento En que una sonrisa mía Le da sonrisa A otras personas Trato de hacer Como diría Un psicólogo Asociación libre De coger cada palabra Que estás diciendo Y cada frase Que has utilizado En las producciones Y sobre todo En las últimas producciones De Sigo Invicto Ahora el tour 360 grados Veo que Has tenido una transformación De tu vida Y cuando hablo De 360 grados Es un cambio total No solamente A nivel artístico A nivel musical Sino a nivel personal Estamos hablando De que Yo creo que el mundo Se está colocando Alrededor tuyo Para que Sobresalga más De lo que ha sobresalido Me da sentimiento Que no lo digas Me da sentimiento Que no lo digas Este día he estado analizando Cuando yo reviso Tu fotografía En las redes sociales Y que me encontré De casualidad Antes de que Comenzaras este proceso De quedarte en Estados Unidos Tres meses Por el tema De la residencia Que te encontré En un restaurante En la ciudad de Bogotá Con tu familia Cuando yo te veo En ese plan Yo dije Wow Aquí estoy viendo El ser humano Y que más Siempre nos hemos visto Como amigos Y rodeados de amigos Pero nunca Nunca te vi En el plan de familia Y a partir de ese día Te vi totalmente diferente Te vi más ser humano Y creo que a partir De ese momento También hoy Estás disfrutando Con tu familia Estás disfrutando De la música Hoy O sea nosotros Venimos a ti A hablar contigo Ya tú Yo creo que es muy distinto De cuando el artista Va a los medios a hablar Así es Y yo creo que eso También hace parte De las casualidades Que Dios nos regala En la vida El que te ama Y el que te quiere Y te sigue No quiere Nada malo para ti Yo tengo seguidores Que me aman Y me quieren Lo que quieren es Ver cosas Positivas Para mi vida Porque uno Es un ejemplo Uno es un ejemplo Para los más niños Hasta para los más grandes Te lo digo Porque Porque me he encontrado Con personas Que me exigen Y me dicen Yo hice esto Porque tú lo hacía O en fin Uno es un ejemplo Entonces El género de nosotros Siempre ha sido Muy machista Siempre ha sido Muy machista Ha estado ligado Como con Con la Machista y duro Sí, sí, sí O sea Muy rígido Ha estado ligado Siempre con Con el desparpajo Con el que tú Tienes que montarte En la tarima Y tienes que saludar Al uno Y tienes que Demostrar El que tú eres El teso O sea Hemos sido muy machista Y eso Nos ha limitado Nos ha limitado A que A que sea un gremio Muy cerrado Y no sea tan universal Yo como admiro Hoy en día A todos esos artistas Que hacen música universal En el caso de Carlos Vive Mira que él es un artista Colombiano Que hace música universal Casi no Tú ves que no insulta A las mujeres En las canciones Todo el tiempo Le canta al amor Todo el tiempo Le canta A la superación Personal Le canta al folclor De una manera distinta Si está bien Que nuestra música Es totalmente distinta A la que hace Carlos Pero Pero si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Canciones como el tiempo Que son canciones Que no le cantan Ni a la mujer Ni la maltrata Y son canciones Que te hacen Caer en razón Así Más estilo de canciones Son las que se necesitan Y de pronto Darle un matiz Distinto Sacarla De tan criolla Y volver la música Más universal Si pero Yo esa parte No me quería meter Pero ya que lo hiciste La parte criolla Y hablaba con un compositor De San Juan Y también otro De la Junta Y yo le preguntaba Cuál era la diferencia De los vallenatos De antes Con los compositores Y él decía Es que nosotros Dejamos de ser rural Para convertirnos en citadinos Pero nos hemos convertido En mal citadinos ¿Por qué? Porque nos convertimos Igual como si estuviéramos Escribiendo en Whatsapp Escribimos corto O sea No escribimos bien Y además de escribir bien Que si queremos decirle A una mujer Que le queremos hacer el amor Lo decimos De manera directa Pero antes Nuestros Antepasados En el folklor Lo adornaban con poesía Y yo creo que eso No se puede perder Entonces Analicemos el lenguaje Analicemos el lenguaje O sea Está pasando algo Con el lenguaje Que nosotros estamos utilizando Es hora de comenzar a buscar Yo pienso que hay mucho talento En Colombia Mucho talento Tenemos que dejar De ser egoístas Rafa Cuando te hablo De ser egoísta Es que Cuando son buenas canciones No necesariamente Tiene que ser un vallenato Ni un compositor vallenato No Y está claro Jorrito C. León Con esta vida Y la identificamos Como si fuera nuestra Y es hecha por mexicano Y es hecha por un mexicano O sea Ahí es donde radica Lo que yo más o menos Estoy tratando de buscar Cuando trato de buscar canciones Yo en este momento Estoy en un proceso De recoger canciones Para Civil Invictus 2 O para lo que se venga Como se vaya a llamar Porque de pronto Yo dije que se llamaba Civil Invictus 2 Pero se le puede cambiar el nombre Y estoy tocándole puertas A todos Le he pedido canciones A que componen salsa Componen balada Yo adapto las canciones Al vallenato Yo adapto las canciones A lo que yo quiero hacer Porque el cuento Es buscar las canciones Yo estoy tratando De buscar otro lenguaje Otro lenguaje Porque siento que El vallenato Ha perdido poesía Sí Ha perdido poesía Pero entonces No hace Ni la poesía Hoy no hace Hoy no hace La poesía Y el lenguaje Que está utilizando Muy moderno Tampoco está llegando Tan Es como muy Muy plástico ¿Me entiendes? Entonces Algo está pasando Algo está pasando Y yo lo veo Es por Apártame a mí Apártame a mí De todo lo que está pasando Me voy a poner Como un oyente más Como un Como un consumidor Más del género Te hablo por estadísticas Yo te hablo por estadísticas Algo está pasando Es hora como de abrir los ojos No solamente yo Ojalá todos mis colegas Se pusieran en el mismo plan mío Todos 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 Y pensaran que la música No solamente hacerla Para una zona La música es universal Yo tengo que agradecerle mucho A muchos éxitos Que me ha regalado la vida Que me ha regalado la música Vallenata Porque con esos éxitos Llegué a un país como Venezuela Que Venezuela me ama Me quiere Me adora Yo también los amo Los quiero Sufro con ellos Todo lo que pasa En fin O sea Yo me he convertido En un venezolano más Prácticamente Entonces yo siento que Y mira que el lenguaje Que ellos utilizan allá Y las canciones Mías éxitos allá Son distintas A las canciones éxitos De Colombia Porque te digo Por ejemplo Hay una canción De Richard Daza Que dice Yo no tengo como pagarte Que te quedes conmigo Porque tú Porque tú eres muy buena Conmigo Esa canción en Venezuela Es un exitazo Yo la canto Y las mujeres lloran Los esposos Abrazan a su esposa La besan La pechita En el momento Porque eso lo he vivido Yo en concierto Entonces mira el lenguaje Que se utiliza allá Y la canción en Colombia No sonó Ok No fue No fue No fue el éxito O sea Estamos hablando De lenguajes Distintos Entonces hay que Pararle mucha bola a eso Ya que hablaste de concierto Cómo va a ser esta locura De 360 grados O sea Este invento Este invento De donde salió Si fue MacGyver Si fue Pinzón Si fue Diomar García Si fue Carlos Blum ¿Quién fue el loco De esta idea? La idea de 360 grados Lógico De Carlos Padilla También Bueno La idea de 360 grados Lógico Que Que fue A mí me invitaron A un concierto Para abrirle a Mar Anthony En Nueva York Y en New Jersey Y en Brooklyn ¿Qué fue? Sí en Brooklyn Yo le abrí el concierto A Mar Anthony Y era en 360 grados Yo decía 360 grados Y cómo se van a poner Los músicos Y tal Y cómo van a hacer Las pantallas Lo que pasa es que Estados Unidos Cuenta con muchos Escenarios especiales Para hacer 360 grados Por los Por los Los coliseos Especialmente Que Que juegan Basketball Entonces Está condicionado Los sitios Para hacer conciertos 360 grados Y yo viví La primera experiencia Y yo dije Esto que estoy viviendo aquí Se lo quiero llevar A Colombia Esta experiencia Que estoy viviendo aquí Quiero vivirla En Colombia Y con mis seguidores Porque tú sabes Que mis seguidores son Ahí te iba a hacer La pregunta Esto de 360 grados Te acerca O de punto Te puede alejar Del público Pero el público Consumidor Consumidor Esto es el efecto Contrario Esto me acerca Más al público 100% Donde tú lo mires Por donde tú lo mires Es que Tienes que ir Para modo de que Viva lo que va a pasar ¿Por qué? Porque Porque primero Que la La edificación El tamaño Del escenario La altura O sea Todo está perfecto Todo está hecho Para que el público Disfrute Mejor O sea Por donde tú lo mires Bueno Va a haber Solamente Te vas a presentar tú O va a haber teloneros No, no Solamente yo O sea Vamos a vivir Las experiencias Que viven los americanos Y van a haber Unos invitados Sorpresas En medio del concierto Pero no No teloneros Van a haber invitados No te puedo decir Quienes son Pero si van a haber Invitados Sorpresas Que vamos a invitar Rafael Calé Por ejemplo Podemos invitar Rafael Calé Que se toque una cancioncita Ahí Este Si van a haber invitados Esperemos que Que comience la gira Lo mejor que tiene Colombia Es La vallenata Lo mejor que tiene mi tierra Es la vallenata Lo mejor que tiene mi pueblo La vallenata